Aunque tenga pa' coger, si me llaman yo le voy a caer Lo hacemos callao' nunca nos dejamos ver En el fondo sabes que no eres de él, no Baby tú eres mía, te como entera Sospechan que nos vemos pero le faltan pruebas Ese cabrón no va a hacer nada si se entera Cuando salga no agarrido te estoy esperando afuera Baby tú eres mía, te como entera Sospechan que nos vemos pero le faltan pruebas Ese cabrón no va a hacer nada si se entera Cuando salga no agarrido te estoy esperando afuera Aquí no hay miedo si me llaman pa' buscarte Ese cabrón no sabe darte Yo te mojo solo de mirarte Si se entera mejor que se quede quieto Lo mato si el cabrón llega a tocarte Si te descubre voy a dar a la defensiva Venga en la paz otra vez si te motiva Conmigo siempre estás caliente, nunca te enfría Estoy en línea esperando que tú me escribas Si te descubre voy a dar a la defensiva Venga en la paz otra vez si te motiva Conmigo siempre estás caliente, nunca te enfría Estoy en línea esperando que tú me escribas Baby tú eres mía, te como entera Sospechan que nos vemos pero le faltan pruebas Ese cabrón no va a hacer nada si se entera Cuando salga no agarrido te estoy esperando afuera Y tú eres mía, te como entera Sospechan que nos vemos pero le faltan pruebas Ese cabrón no va a hacer nada si se entera Cuando salga no agarrido te estoy esperando afuera Tú eres mía completa de los pies a la cabeza No te sientes igual cuando otro el que te besa Dile que si va a frontearme que yo no cojo esa No estás en vis-a-vis pero el tipo te tiene presa Ese huevo dale banda Ya se le acabó su propaganda Dile que en tu corazón yo soy el que manda Ponte del au que te lo voy a meter de banda Tú eres mía por siempre como la pantera en Wakanda Baby tú eres mía, te como entera Sospechan que nos vemos pero le faltan pruebas Ese cabrón no va a hacer nada si se entera Cuando salga no agarrido te estoy esperando afuera Chau umen, 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 umen Indical gere el genius Radima adecuado John Boss, Alex K, Alex K, Alex K, Alex K Alex K, Alex K, Alex K